Cinco años lleva cerrado el Centro de Formación Ocupacional de San Juan de Dios. Así lo recuerda el Partido Popular que lamenta que la Junta de Andalucía no tenga operativa esta instalación tan necesaria para los jóvenes de la comarca. En ese sentido, y tras anunciar que la titularidad de este inmueble pasará del área de empleo a la de educación, el PP volverá a preguntar en el Parlamento andaluz si finalmente será así. La diputada andaluza Teresa Ruiz Sillero ha asegurado que Jerez no cuenta con un centro de formación ocupacional, por lo que se hace más que necesaria la apertura de San Juan de Dios y que éste esté orientado a formación de la rama agroalimentaria y de turismo. Denuncia Ruiz Sillero que han solicitado a la Consejería de Empleo poder entrar en el inmueble para comprobar su estado y desde la Administración andaluza se le ha negado. Porque no quiere que se haga público el deterioro del centro, donde ha habido actos vandálicos, donde hay robos y donde se está perdiendo la oportunidad de formar a jóvenes jerezanos y a jóvenes de toda la comarca. Desde el PP acusan al PSOE de incumplir la promesa de que en este curso el centro de formación de San Juan de Dios estaría en funcionamiento, a la vez que lamentan que la Consejería no haya apostado por nuevos ciclos de formación profesional para la ciudad, cuando en el curso anterior se quedaron sin plaza 1.200 estudiantes jerezanos. Por otro lado, el PP de Jerez lamenta que desde 2009 esté paralizado el proyecto de las instalaciones de la Asociación Tenis Jerez y plantea que primen criterios sociales y deportivos en la adjudicación de las antiguas sedes de la ATJ.